hola qué tal qué tal mi gente buenos días jueves 16 de abril año 2020 estoy en cuarentena a raíz del COVID-19 del coronavirus estoy cumpliendo la cuarentena despertada por el presidente de Colombia así de sencillo pero tengo una queja del presidente para la Comisión Internacional de los Derechos Humanos para la Procuraduría y para las autoridades aquí en Santa Marta la doctora Pista Johnson alcaldesa de Santa Marta y el doctor Carlos Caicedo las dos autoridades han violado el decreto presidencial que está cumpliendo para la cuarentena cogen una lista para medidas humanitarias de motocacistas amigos de ellos, taxistas amigos de ellos, vendedores estacionarios, votantes amigos de ellos, de celebrados amigos de ellos y que hacen los que invocan a las plazas públicas y llegan en manadas de mil, cinco mil, diez mil, hasta quince mil personas rompiendo la cuarentena y estamos en riesgo todos con la responsabilidad de la doctora Pista Johnson Salcedo y del doctor Carlos Barcomar, subredor del departamento de Magdalena. Estos dos autoridades tienen que ser judicializados y llevados a la cárcel por atentar contra la salud a nivel mundial. Estamos en una pandemia y ellos desacatan las instrucciones de la Organización Mundial de la Salud, de la Comisión Internacional de la Reyes Humanas, de las Procuradurías del Ministerio Interior y del Ministerio de Salud y desacatan la orden emanada por el presidente de Colombia, el doctor Eduardo Márquez. Lo digo yo, el suscrito de José María Enrique y lo digo con la autoridad que me caracteriza y recto al gobernador, el doctor de Magdalena se separa al frente conmigo de una plaza pública que debatimos sobre el COVID-19 a ver cuál de los dos tiran a razón. Y el consultor verde de los gobernadores que yo tengo desplazado y líder social y que estoy defendiendo la salud de la población y situación de desplazamiento de los gobernadores. Miren, el poco cago de los gobernadores, los gobernadores en adelante salen todos los días a vender, están desacatando las ocupaciones, también salen. Aquí en Santa Marta no se está haciendo cuarentena, creo que el más idiota suyo está en cuarentena. Los demás salen a vender todos los días. No es fácil, 300, 500 carretillas por mi casa, con megafol, gritando, venden de todos. Más de 300 carretillas, eso es inaceptable. Los taxistas, las mototaxis, eso fundula por todas partes. En Santa Marta, reitero, no se hizo cuarentena, no se hizo. Presidente Iván Duque, más de los pantalones, solo de los colectivos. Y el señor procurador, Fernando Carrillo, deje la amistad, deje ese sinvergüenza y estar acudicando la sinvergüenzura y la corrupción de Carlos Eduardo Pechero Marcos, de honor del departamento de Magdalena y de la doctora Virgen Ayoso, alcaldesa de Santa Marta. Fulminantemente se van a los recargos por seis meses, porque son un peligro para la cuarentena. Estos tipos parecen familias del COVID-19. Ellos parecen más peligrosos del coronavirus. Aquí está en Santa Marta y en Magdalena. Se lo digo yo, en suscritos de su María Enrique. Yo no estoy en cuarentena. Yo estoy cumpliendo la cabalidad de mi cuarentena. Y entonces, ¿por qué yo soy? O sea, yo cumplo con mi cuarentena. Usted ve, mañana viernes me toco en 15 de la 14 de mañana, salgo, si sean dos horas, hacer alguna diligencia, porque si no tengo nada que hacer, tampoco salgo. Y estoy cumpliendo, por eso es que estoy exigiendo el respeto. Y que los demás hagan las cuarentenas que no las estoy haciendo yo. Yo estoy en cuarentena. Y los demás no. Porque el gobernador de Magdalena es el respetuoso y es el más macho. Carlos Eduardo Caicedo, para un hombre, otro hombre. Si usted es macho, yo también soy macho. Porque para un macho, otro macho. ¿Vio? Así de sencillo. Respeta nuestra democracia. Respeta la constitución política de Colombia. Y acuíchese o la acuicio yo para que sea con usted. Y usted sabe quién está hablando. Usted está hablando de su María Enrique. Usted le conoce hace más de 32 años. Sabe quién se dio a concierto usted ya. A mí no vas a venir a meter una gota. Ni a asustar un gatillero. Ni con maricadas. Ni tú, mi reyoso, ni el movimiento de puertas que dejas. Me van a venir a meter miedo a mí. Tienes que respetar Magdalena y a Santa Marta. O yo si estamos respetados a que sea con tuyo. Ya está bueno de pendejadas. Estamos en cuarentena, hermano. Esto es una vaina legal. Esto es una vaina seria. Pero David no es un juego. La puta está desraqueando la cuarentena. Y el presidente no joda que se amarreó. Los cojones no joda. Y ya es hora de pagar el mayo de cero. Distituyan a chamar de la gobernación. Distituyan a la alcaldesa de Medellón. Te los pido por correa. Es por la humanitaria. Ellos no están respetando la cuarentena. Y los mercaditos se los dan a los que les da la gana. A mí que me registren. Todavía no me han tenido un mercadito por el COVID-19. Ni estoy en ningún programa, parece que usted. Ni usted tampoco, presidente. Las ayudas humanitarias mías son ayudas humanitarias de emergencia por desplazamiento gozado. Así de sencillo. Pero por el COVID-19 no aparece ningún programa. Esto es discriminación y persecución política en contra. Se lo digo yo, Jesús María Enrique. Y esto habla de la Comisión Interpreteria de la Humanidad. La capacidad de respetar y de aceptar conmuntia. Hay que modificar. Modifique la conducta hoy. Modifique la pensero. Modifique la o te modifique para que sepas tú.